Mari dice que las mujeres hablamos mucho y que hablamos mucho y mucho y no dejamos hablar a los hombres. ¿Te parece? Se parecen a ti. ¿A mí? Ella es un claro ejemplo de lo que es una mujer que habla mucho y mucho y no deja hablar. ¿No te dejo hablar en el programa? No, no, es mejor que lo hiciera con un hombre que contigo porque con un hombre estaría callado y yo pudiera hablar más. Ah, tú lo que quieres es hablar. Las mujeres no dejamos hablar. No, no deja hablar. Además dice que somos emocionales, que somos súper sensitivas, como tú. Los esperamos. Próximo jueves a las 8 de la noche tenemos el programa La Mujer de Hoy. Vamos a hablar de emociones, de sentimientos, cómo somos las mujeres de hoy en día, cómo nos hemos desarrollado. Divinas, somos divinas. Sí. Los esperamos. Sí. Conversaciones que transforman con Nina y Malo este jueves a las 8 de la noche. Sí. Gracias.